Perdón, voy a agregar este clip al video porque esto lo grabamos el miércoles, lo estoy editando hoy viernes Y dijimos lo de la tora, lo de coso y no nombramos a Nialfa que ahora está como funadísimo por lo que le dijo a Coti Lo quiero agregar para actualizar la información Antes de ir con el video recuerden suscribirse que es gratis Y activen la campanita así les avisa cuando sale uno nuevo Porque si no... Se mueren Sigamos con el video Muy bien Bueno aquí estamos Re mala Te ve que remes todo el video Coti está oscura, oscura Pero bueno, pará Estuvo la marcha Ah, sí Pasaste del sábado a la marcha a hoy ¿Quieres decirle algo a tus haters? No, no quiero Ahora van a empezar como un clip Una persona puso este canal es como Internet Explorer Y sí Yo no entiendo igual qué significa ¿Lento? Significa que vamos muy atrasados Porque claro, vamos un domingo atrasados Tienes razón igual Por eso decía de subirlo quizás mañana Claro O el jueves Porque si lo sacamos el domingo mora se fue hace un siglo Sí Y bueno, nada Es que lo sacamos justo el mismo día que se va otro Que ya pasó la semana entera Claro Así que capaz que lo subo pasado mañana El tema es que también si sacamos los domingos es medio imposible estar al día Claro, porque se va a la noche Claro Pero pasa que nosotros también grabamos el miércoles Porque si grabásemos el domingo Ponele Sí Está como bueno, podemos contar Pero nosotros grabamos el miércoles Y para el domingo Pasa todo muy rápido Bánquensela Sí, sí, sí Bánquensela La vida es así ¿Qué pasa? ¿Quién es? Basta Ya basta de estupideces Estoy por levantarme gente Oh, no me traigo Pará, no, bueno Quiero decir Porque una persona de esto Igual Me puso Que nos reímos mucho Y yo le voy a contestar Sí, como que no nos reíamos tanto Yo le voy a contestar Mirá Yo me levanto muy temprano para trabajar No entiendo Y tú Como que nos reímos mucho ¿Qué quiere? ¿Que no nos reíamos? Claro Como que A partir de ahora 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde Como vendría bárbaro Hoy no me quiero reír No Tengo varios transportes públicos hasta llegar acá Si yo no me río acá me maté ¿Tras? Arro Qué horror Bueno, no Fuemos a la marcha Llegamos 3 y media Yo llegué a 3 y media A la marcha Sí, yo llegué como a las 12 del mediodía Sí Fui a Burger King a comer Que me comí una de las hamburguesas esas vegetarianas Que tipo tiene Burger King Y me fui a la marcha y ya había gente Yo llegué y le dije poneme glitter Ah, sí, sí, sí Después llegó mi marido Sí En un momento ella Porque ella llevó a otro amigo Sí Y ella se fue a buscar a su marido Me costó un montón Al lado Y yo me quedé con el amigo Claro Y ellos no se conocen mucho Claro Y después como interactúen Ya vengo Sí, sí, sí Y tuve como una hora ¿Viste cuando? Y me quedaron a mi marido Sí, sí Qué calor Terrible El cielo está despejado Y aparte el pibe mide un metro cincuenta Tipo es más chiquito que Lali ¿Tu marido? Sí, mi marido Sí Y fue imposible encontrarlo En un momento me subí como a unas rejas que había Tipo me trepé Era la... ¿Viste la foto de la reina trepada a esas rejas que está así? Era literalmente yo Una chica sacó una foto De una foto mía Me sacó Sí Colgada de las rejas Con el abanico en la mano Haciendo fraa, fraa, fraa Y haciendo ruido Y decía Christian, Christian No me encontrá Hasta que me encontró Todo pa' aquí Sí, sí, sí Todo lo más deportista Pero aparte era imposible encontrarlo Porque entre tanto glitter y tantas cabezas Y que dices Imposible Y aparte Yo quiero decir que me he baveado Han pasado unos cuerpos Por el lado mío Y unas caras Entre vos Y mi amiga presente también en la marcha Las dos Haciéndose la paja La paja Igual yo creo que Que de los cuatro pajeros Bueno, María no De los cuatro pajeros Andás a ver Sí Ah, no adivinaron la que dejaste seguir Dijeron a Juan Yo no dejé de seguir a Juan Y aparte una fija dice Aparte tipo, tomas dos Vas y te fijas Sí, sí, claro No, y aparte una piba puso Creo que es Sabo Ah ¿Por qué dejaría de seguir a Sabo? Claro Después otra piba puso Yo me fijé Y dejó de seguir a Juan Por lo de no me avisaron Que se pelearon Puso como Intentó tirar tipo la data Sí, sí, sí Y la realidad es que No dejé de seguir a Juan Una tiró bien Otra tiró mal ¿Entendés? Pero capaz que te eliminó Se pelearon Good Dejá de seguir a Juan Not good Capaz eliminó de seguidora Se puede eliminar de seguidoras ¿Cómo? Como que yo vaya a mis seguidores Y te elimine Y vos es como que después me dejas de seguir Pero yo lo sigo a Juan Y Juan me sigue a mí Claro, no, por eso Yo no creo que Juan haga eso Ah, ok, ok No es ni Juan ni Sabo Sigue la búsqueda Igual ya lo nombraron En los comentarios Ah Pero como que lo ponían Con signo de pregunta Entonces tipo Chicos, se sabe Basta No voy a hablar más del todo Se sabe Quiero decir que igual De todo esto de la marcha De las tres personas Que podríamos habernos Más pajeado En esta situación Bueno, cuatro Con tu marido incluido Yo gané Sí Porque yo Yo por ahí O sea Vos ríe a la señora ¡Tá, tá, tá! Todos los tiros Sí, aparte yo estaba tipo No, no, no Sí, sí No, no, no Y esta estaba chapando No, no, les decía No, no, no No Sí, sí Es que hubo Hubo de todo En un momento Viene una chica A pedirnos Ah, y gracias a todos Los que se acercaron A saludarnos Siempre, siempre En la marcha Hay cuerpos Aparte a los trolos Les encanta andar en pelotas Sí, y aparte el día Sí, el día estaba hermoso Sube un grado Y están todas desnudas En la calle También ustedes Sí No, no No, y la Y uno ¿Te acordás? Vino a pedirnos una foto Sí Que la sacó un chico Hermoso Al principio Ah Unos ojitos claros Que se yo De acuerdo, sí Y que nosotros le dijimos ¿Cuántos años tenés? Ah, sí, sí, sí Y yo le dijimos Bueno, en cuatro años Pero era un nenito Y era muy lindo Tenía 19 Y en un momento Y en un momento le pregunté No, no tenía 14 No, no, 19 Que yo te dije Cuando nosotros empezamos a hacer videos Tenía 15 14 Ah, yo entendí que en el lugar Y yo me asusté Y yo me asusté Pensé que habíamos violado El niño de 15 años Y yo le dije Cuando tengas 24 Llámame Mira vos Pasa que yo le tengo como 100 Y el tipo ahí Sí, sí Porque aparte No se sacó la foto Sí, sí Le dijimos a Lali Que aparte Escuchamos un griterío Impresionante Y dijimos Ay, murió alguien Ay, no Y era porque ella apareció No, no Yo, tipo En un momento Sí, sí, ella me dejó sacar foto Yo estaba así posando Y me dejó sacar foto No, pero me asusté, chicas Porque fue como Se escuchó como una explosión Sí Como de cohete Pero no cohete Fue como más tipo Porque el cohete hace como Uno hace como ¡Pum! Claro Es como más tipo Como que se dispersa cosita Bueno, ese fue como más tipo Fue tipo ¡Pum! Explosión Sí Y la gente gritó Tipo ¡Aaah! No gritaron Tipo ¡Uuuu! Y me quedaron más tipo Desesperación La cual, la cual Yo pensé que había habido Un atentado Tipo Yo esperaba que la gente Empiece como a correr Desesperada Y tipo ¡Uy, Dios! ¿Es acaso Argentina Nueva Ucrania? No Yo pensé que Qué sé yo Con el crecimiento Creo que sí Yo dije Con el crecimiento De la nueva derecha Ya está Tiraron una bomba En la Israel Sí Israel Israel Ay, Dios Bueno Nada, chicos Bárbara la marcha Divina La pasamos bien Unas fotos increíbles En su perfil En mi perfil Impresionantes A lo que nos compete En el día de la fecha Sí No tenemos mucho De qué hablar igual Yo va Yo no sé ¿Vos viste algo más? Yo vi Yo tengo para decir Algunas cosas ¿De tema Mora? Sí Volvimos a acertar Volvimos a acertar Es que Hay que seguirla Esta está dudosa ahora Sí, ahora ¿Quién sale? Porque puede ser O Tora O Juan Lo que pasa es que La Tora Creo que ganó La Inmunidad La líder Sí Así que Perdón Voy a agregar este clip Al video Porque Esto lo grabamos el miércoles Lo estoy editando Hoy viernes Y dijimos lo de la Tora Lo de Cos Y no nombramos a Nialfa Que ahora está como funadísimo Por lo que le dijo a Coti Lo quiero agregar Para actualizar la información Yo igual creo que se va a ir Juan Sigo sosteniendo Juan y no tiene voz ni voto Porque yo estoy solo en mi casa Y estoy editando esto Pero Como eso se grabó el miércoles Hasta el miércoles Pensábamos así Ahora yo Para mí igual se va a ir Juan Porque Juan viene zafando Porque cada vez odiamos más a otro Que a él Entonces viene zafando Pero lo de Alfa fue tremendo Y tuvo una sanción creo Y la Tora Tuve inmunidad La Tora que tenía inmunidad Se la sacaron Por lo que se quitó el micrófono Que eso tampoco había pasado Así había pasado en el video Pero no había pasado Que ya digan cuál era la sanción Quiero actualizar eso nada más Después qué más pasó Bueno lo profundizaremos 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 con Connie El domingo Pero para mí se va a ir Juan Porque hay como medio una campaña Ahí en Twitter De que ya Que deje de zafar Y después Alfa Por Verde No Entonces Juan Puede ser Es que también está muy odiada La Como le dicen La que limpia Le dicen Tora Se hizo La que Se sacó el micrófono Si La van a sancionar Si no ya la sancionaron Y capaz la sanción Es que pierde la inmunidad Ojalá Y la sacan Era tendencia por eso Si si Que el baile dice Juan Se le tira encima Y se le tira encima Y dice Que haces Toda mi vida Y se le escucha Que dices No tengo micrófono Si Es impresionante Que boluda Que boluda Y pará Vamos a arrancar Se va mora Se va mora Se va mora Con un Sesenta y pico por ciento Contra la 39 Algo así La abraza Agustín ¿Lo viste eso? Y cuando la abraza Le dice que te vaya bien No sé qué Le dice Agustín A mi me gustó Lo que le dijo Analia Franchín Cuando salió Que le dijo Hubo un momento Que la Tora Lo agredió fuerte Agustín Y es verdad Le dijo como Vos sos un careta Ya vas a ver No sé qué Y ella dice Si vos lo hubieras Defendido En ese momento Como defendiste Capaz otras cosas Como por ejemplo Lo del machismo Por ejemplo Que ella siempre se Tiraba algún comentario Como feminista Que es lo único Que le puedo aplaudir A esa chica Le dice Hoy en día Estarías adentro De la casa Le dijo Y puede ser La verdad No sé igual ¿Viste el video? Sí, sí Es que sí Claro No ¿Viste el video De Cuando sale Que le ponen Los que me la mandaron A la placa? Perdón Yo estoy cero graciosa Hoy Estoy muy de sentarme A hablar Y mirar como Por un costadito Para abajo De tu Volume Cuando le muestran Quien es la mandaron A la placa Ah, sí Coty le da la Fue iluminante Sí Que Coty es ¿Viste cuando agarra El rosario? Es la más No Le agradece Es diapólica Le agradece Con el rosario De que le salió bien La jugada que hizo Es increíble A mí me gustó Que hicieron un video En TikTok De Regina George Ella es Regina George Sí La otra Julieta La otra También Karen Sí Julieta es Karen Porque es la dumb bitch Tipo la perra tonta Vale Y la otra Hay una que es morochita Que está con ellas también Muy linda morochita Julia Puede ser Juliana Juliana es la víbora Es la que se coge a Maxi Bueno Puede ser Es la Gretchen Winners Ay sí Ay claro Es increíble ese video Porque aparte Tiene razón En TikTok ya re están haciendo Esas comparaciones El otro día vi una de Marcos La maldad reencarnada en persona Y ponen tipo a Coty Es que aparte Es muy Sí ¿Viste cuando ella se dice? Sí Sí porque tengo cara de buenita No sé qué Pero soy un hija de puta Y mírame No me diga No Yo no hice la mirante No sé qué Le dice La actriz Todo Primera actriz La amo Y cuando Quiero que gane Ahora Porque viste cuando sale De hacerla No sé La fulminante La espontánea No sé Qué mierda Que son Cuando sale La empiezan a como atacar Que la hiciste vos O algo así Y ella se larga a llorar Y te termina Tás creyendo Sí Por eso cuando muestran a Mora El video Y le ponen la carita acá abajo Ella hace Es hermosa la cara de Mora Es increíble Porque se las come todas Igual yo sabía que se iba a ir Nosotros apostamos a que ella se fuera Tema Tema Tiago dándose un beso con Nacho No Muy fuerte ¿Lo viste el video? No Yo lo vi ¿Lo viste el video? Sí, sí No Yo tampoco Pará No, no lo vi No, no lo vi O sea, no se ve igual Porque es como si yo me grabara así Enfrente tuyo Se ve la nuca de uno Y como Que están como enfrentados ¿Pero es en jodá o es amor? No sé Pero digo ¿Están tipo en jodá? Para mí Para mí No, no Está como uno parado Como en un pasillo Creo que Tiago así como parado Y pasa Nacho Y se le para como enfrente Y como que se le acerca Pero no sé si Le hablan en el oído O Igual no creo que le hablan en el oído Porque si no se veía como es la cara Pero se le queda como muy cerca de la cara Después hay otro video En donde está Nacho como Apoyado así En Ahí donde está como la mesa de la cocina Sí Y Tiago se le acerca Como para darle un beso Y el otro como que se queda No se corre, viste, ni nada Claro Como que se queda y le hace Y se va para atrás ¿Entendés? No sé Es muy raro Aparte es rarísimo después de que haya jodido al otro Sí Tirándosele encima Y así O sea Después hay un tema con la Tora Sí Que cuando Dicen que Cuando salva Agustín la gente Y lo dicen Se larga a llorar ¿Lo viste? Sí Se larga a llorar y dice No, que quería que se vaya Agustín Y tipo Estás ahí Y la gente lo salvó Claro No vas a ir en contra de la gente Es una estúpida Sí, sí Y después le gritan, viste, en sílabas Que le dicen Tora Sos La Próxima Le gritan de afuera, viste Sí, sí Y lo escuchan Lo escuchan los otros dos Ah, viste como lloró la La María Julia Decime que lo viste ¿Quién es María Julia? María Julia es la lesbiana Ah, la lesbiana No era la otra que dijimos nosotros La Tora, pensamos que era la Sí, nada que ver Eh, María Julia es la lesbiana Que le dicen Le dice Yo estoy repitiendo No estoy bien Le dicen la portera Ah La que limpia Sí, ya sé, ya sé La que toma mate Que es la portera La que limpia Llora cuando se va a mora Ay, de una manera desgarradora Qué pisada No, pero Porque se la quería coger, seguro Exagerada Le gustaba y pensó que tenía Claro Como dijo Martín Que dijo Tenía pinta de torta Y se la quería limpiar El pelo corto es torta Para mí se va a ir Para mí se va a ir Y si le hacen la sanción Si le sacan la Le hacen la sanción Que le sacan lo del liderazgo Sí, se va a ir a la torta Porque ganó mucho odio Como Igual estaba el otro día Está como salvándose mucho Juan Porque viene Sí Porque al principio Era como odiado con Holder Sí Y después empezamos a odiar Más a la otra A la Martina Para mí Voy a decir algo Que capaz Corríjanme en los comentarios Si quieren Pero para mí Es porque es varón Bueno, viste lo que dijo la UFA Claro, sí Que igual la La UFA la odian Está en Twitter Fue tendencia Porque dijo Porque le dijo a Mora La sacaron porque era la única mujer Que estaba en placa Sí Y todo Es que para mí también Para mí es eso Igual ya la ¿Viste que nombró a la Futurock? La UFA Que dijeron que Porque a Como Mora Tiró medio un comentario Progresista una vez Le empezaron a decir Que era tipo Peronista Que era zurda Que era Feminazi Y no sé qué Como esas cosas Y que eras oyente De la Futurock Le dijeron ¿Sos Futurocker o algo así? No ¿Eh? Futurocker Nadie usa Yo escucho la Futurock Nadie dice Futurocker Soy Futurocker Claro Nadie Ningún Nadie Se llamaron oyentes De la Futurock ¿Vos estuviste con la Futurock? En la marcha Con Vane Ah, la misma es a Vane Sí Laura Uffal Ah, de que la odian Sí Por eso Yo igual estoy de acuerdo Perdón Tendencia porque una persona Millenial Centennial Sí Piensa como No, aparte Todos los tuits son ¿Por qué estamos haciendo? Ni en los 80 pensaban así Ah, porque no sé Que dijo Pero la gente se piensa Que somos re progresistas Y que las mujeres Tienen tipo exactamente Los mismos derechos Que los hombres De que nada Y la realidad es que no Chicos Discúlpenme Pero el machismo Está peor que nunca Hoy ¿Qué es lo que dijo La quej? ¿De qué? De cuando Que nunca Le dice La entrevista Le dice ¿Nunca sentiste Que cuando hablan Un hombre Mira a los ojos Y a otro A otro hombre? No te mira vos Cuando hablas Y vienen así Como seteados Es porque le interesamos El feedback De otro hombre Pero no es que La persona lo hace Consciente Lo hace porque le sale así Pero A ver Yo estoy totalmente Consciente Y al que no No lo quiera ver Está bien O sea Cosa suya Pero la gente Se piensa que estamos Súper avanzados Y que cada año Estamos mejor Y la realidad Es que en este último tiempo Por lo menos este último año Hubo un gran avance De la ultraderecha Y los pensamientos Y los pensamientos Y los pensamientos de personas jóvenes Están muy atrasados Pero atrasadísimos Yo escucho pibes Que son mucho más chicos Que yo Hacer chistes machistas Chistes del tipo Las minas a la cocina ¿Entendés? Esos chistes Y se jactos Bueno Es un chiste No sé qué Obviamente que es un chiste Pero los hacen igual Claro Entonces digo No me sorprendería Que la hayan echado por mujer Porque como es mujer Es Y aparte No solamente es mujer Es mujer Y es No es el canon de mujer ¿Entendés? Entonces No me Porque la poquí allá arriba Claro No me sorprendería Que la hayan echado Porque no es lo que se espera De una mujer Primero Y segundo No es simpática Tampoco es tan inteligente Digamos que O sea como que Polémica Para el formato Digo No tiene nada Que la haga resaltar A nivel Pensamiento social Machismo Y esas cosas Entonces no me sorprende Que la hayan echado Por mujer Porque era la mujer de la placa Lo siento El que se ofenda Bueno El que se piensa Que vivimos en el 2050 Está bárbaro Pero no vivimos En el 2050 Y la UFAL ahí Sí En Twitter ¿Vas a la tendencia? A la UFAL también Le dan por vieja Por gorda Por UFAL O sea Puse el clip De la De Moria De Carmen Disculpame Vos sos una gorda Resentida Arrepentida No sé qué También O sea Eso también Siento Porque los pendejos Están peor que nunca Lamentablemente Porque están todas Escuchando Luzu Y sí Lo dije Todas las que están Mirando Gran Hermano Están escuchando Luzu Pero algún que otro programa Porque el de Pablo A Milei Ahí En su programa Entonces digo No me sorprende Que los pendejitos Que están mirando Luzu Ah que eso lo dijo La de la Futuro Vi Sí ¿Cómo se llama? Esa no es la que está en marcha Malena No la que habló Donde la nota Ah no Julia Mengolini Esa Sí bueno Pero igual Julia también Yo la banco Porque es la dueña De la Futuro Pero también Es súper polémica Ella Pero digo No sorprende Que los mismos pendejos Que están haciendo Que están viendo esto Están consumiendo Personas que no tienen Los mejores valores Y los mejores mensajes ¿Entendés? Como el mensaje de Fede Sobre la marcha ¿Lo escuchaste? Sí Bueno Estuvo buenísimo Sí Esos programas Mírenlo No el boludo De Nico Keato Perdón Estoy mal Estoy mal Estoy oscura ¿Estás mal? Sí Estoy mal Estoy oscura Me voy a quejar Está perfecto Está perfecto Porque es otro tipo de tinte Este es mi espacio La palabra es tinte Tinte Hoy tenemos tinte Tintos Soy Tintos Yo siempre soy vino rosado Hoy soy tinto Negro Amargo Añejo Después Otro momento Porque viste que Moraco Ah Y lo del papel higiénico Y las cosas de limpieza ¿Lo viste o no? No El chabón No, esta semana estuve como muy perdida Con Gran Hermano Él cuando Agustín Sí Este es Frodo La Frodo Neta Que Cusco se subió Cusco 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 Se subió Fue digo Fue a pedir cosas al confesionario Sí Y cuando salió Lo reatacaron Porque dijeron que fue a hacer la espontánea Ah O la fominal Uy, están reperseguidos Sí Y él les dice Él les decía a todos ahí Solo Defendiéndose Él les decía Yo hice el pedido de limpieza, chicas Claro Después se van a enterar Van a ver No, porque vos Seguramente Y cuando sale esta conchuda Le muestran en ese momento ¿Sabes qué hace? Se cae de risa Como Ay No, qué tontos que fuimos ¿Sabes qué quiero decir también? Ay, todo Tú, tú, tú Esto demuestra Una vez más Esta cosa que se armó De yo te creo hermana Que para mí es lo más dañino del mundo Que por un lado estoy a favor Ah, que la mina dijo De la mano así siempre Sí Para abusarme Que por un lado sea a favor Porque está bueno Priorizar a la víctima Y priorizar a la persona Que está haciendo la denuncia Y sabemos que los números Hablan por sí solos ¿No? Sí A nivel de violencia de género Todo eso habla Pero también Existen Minas de mierda Que se abusan Forras Que se ensañan con un tipo Y se agarran del machismo O del feminismo también Para hacer este tipo de cosas ¿Entendés? El pibe lo fueron a atacar ¿Cuántas eran? ¿Tres, cuatro, cinco minas? Sí ¿No? ¿Así todas juntas? Claro A decirle ¡Eh, eh, eh, eh! Ese pibe la está pasando Como el orto ¿Entendés? Más los tipos Que lo están apoyando Que lo cargan ¿Entendés? Menos Marcos Que su sol Es como la big bar A mí me da como la Porque encima O no sé también Si porque es callado Porque a Nacho Ponele lo jode Pero él no está jugando Tampoco tanto Nacho está ahí No, claro, claro Y él En un momento Le decían que se comía todo Sí Que comía un montón Y hay un momento En el que Marcos Porque Marcos Es como que Es el único chabón Que lo cuida Como amiguito Sí Ya vi varios tics Viste que le dice En un momento Como yo siempre Voy a estar con vos Le dice Primo Le dice Marcos es divino Si tengo que elegir Entregar en Chumarco Me quedo con Marcos Ah, bueno Pero Marcos Es demasiado hegemónico Bueno Y hay un momento Que están comiendo Y Marcos Y queda poca pizza Sí Y como a él Le cargaban Que comía todo Como que él no agarra Viste Y Marcos agarra así Lo tienes en todo al lado Y agarra así Y como que divide La porción en dos Y le da Y el otro come Re aburrido Perdón La energía No, la levantamos En prana igual Sí, no Pero la energía Que me está saliendo Del cuerpo Debo tener un mal de ojo Entonces Como que O sea Yo si estoy Primero que estás En esa casa Que estás re solo Y si yo no O sea Me dicen que me como todo Y no como nada Porque Viste cuando Él quiere como Agarrar algo Y pasa por al lado De Mora Y Mora lo hace Sí Y la tora Lo hace Lo hace Pero te das cuenta De lo que digo O sea ¿Quién lo defiende A ese pibe Con esas minas Así? Lo están Literalmente Lo están maltratando Y por eso Cuando pasó Lo de Cuando le mostraron Lo de Que fue a pedir Realmente A ver higiénico A la otra Le quedó la cara Como una imbécil Y dice ¿Cómo te sentís? Y me dice Una boluda Igual le dice Por los que La mandaron a placa Pero Obvio Pero así Pero Yo estoy De acuerdo Con lo que Le dice Analia Franchín Si vos hubieras Sido más parcial ¿Entendés? De que ponele Cuando algo te molestó Como por ejemplo Los comentarios Del alfa Que son Porque lo siguen siendo Completamente machistas O bueno Antisemitas Que el otro día Hice un chiste De judíos Sí Y saltás A defender Está buenísimo Ahora Maltrataste a este pibe Lo hostigaste Adentro de la casa Y eso te sacó Aparte de que no tenés Un gramo de carisma Tendríamos que haber entrado nosotros Bueno Anto Paneo Obvio primero Después nosotros Por favor Y a la loca 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 De Kiara Costa Qué loca Qué caras Qué pone Yo sería Yo sería la víctima Y vos serías La que se pelea con todos ¿Yo? ¿Sabés quién sería? ¿Cómo se llama la chica esta? Coti ¿De este gran hermano? No, no, no Ah, de otro Sí, de otro gran hermano Que ella era media narigona Ay, no me sale el nombre Yo sería así Yo sería Que hace poco subieron Tipo unos Unos TikToks De ella cantando Canciones pop Tipo de Taylor Swift Y esas cosas Ay, no lo vi Bueno, no sé Seguramente ustedes ya saben quién es Déjenlo en los comentarios Sí Con ileto Yo sí leo Porque les respondes Sí Pará Bueno Yo sería como Como el medio La quilombera Pero quilombera De graciosa Entendés Yo que tipo Estaría siendo Bardo De joda Todo el tiempo Creo Sí Y si no Sí me estaría Un poco medio peleando El tema es cuando te atacan Yo creo que si me atacan Me pondría Yo contesto O me hago la estupidita Claro Porque también hay que pensar Que la gente lo ve Y después Esa actitud que tuvo Poder que vos te hacen algo Y la gente no lo vio Sí Pero después Cuando vos quedas con esa persona Como hace Agustín Que se acerca así Y la otra es así Como que después Queda mal Y sí Quedas mal Capaz de la otra persona Y vos estás bien Claro, obvio Bueno Pasó con Tiago Que venía bien Bien, bien, bien Vimos esa cosita que hizo Ah Que no es una cosita Es una cosota Pero bueno Un solo acto Que lo fulminó Sí ¿Entendés? Para mí no ganó Tía Goya No, no Para mí tampoco Para mí gana Coty Ahora gana Coty Coty o Juli Sí, es que Coty está la que está jugando Juli, no sé Para mí es Juli capaz Llega a la... Si todo sigue Se mantiene igual Llega a la final Ponele Que parte en medio de una provincia también Coty Sí Pero sí Para mí gana porque está jugando Y me encantaría que gane una mujer ¿Qué tiene que ver la de la provincia? ¿Sabés que solamente dos mujeres ganaron En... Ganar hermano? ¿Y cuánto jugaron? Ganaron todos hombres Y hubieron como, no sé, diez No sé cuántos grandes hermanos hubo Yo conozco el de Cristiano ¿Vas de cinco hubieron? Sí Desde 2000 El primero fue en 2001 ¿El primero empezó ahí? El primero de todos Ayer el Alfa hizo pizza para todos Eso también Hoy Mora y la Tora ¿Le pegaron? No Lo dejaron sin comer Ah Y él se recalienta porque dice Eh... Yo... Porque la otra le dice Me hubieses avisado Le dice Ajá Y él le dice Yo no ando preguntando Quién come y quién no Cuando hago pizza Hago pizza para todos y listo Claro Entonces eso también estaba bueno Es re zorra la Tora Es re zorra Bueno, no me jodas Le dice Ah, el pito de Marcos Ah, sí, lo viste Jajá Sí, la foto Igual no se le ve nada No, si subís el brillo máximo Se ve un... ¿En serio? Sí Vamos a subir el brillo máximo Pero subí el brillo Tipo, va a que se te reviente Se te reviente el celular ¿Esto es? Sí, pero es eso o no Sí, parece Ay, me recalicé No Ay Es que... Parece Justin Bieber acá ¿Viste que siguen subiendo Cuando él hace deporte? Sí, sí Para mí le deben decir Hace deporte en la ventana Sí, es impresionante Él lo hace propósito igual Un poco Sí ¿Sabrán cuando los están filmando? Tipo, cuando... ¿Vos no? ¿Con las cámaras les da? Claro, no creo que es cuando... Yo creo que no ¿Cómo lo llaman? A, B, C o D Yo o B No, C No, B Yo o B Ahora B Pero en general C ¿Qué significa? Ah, los petijos El pelo No, B ¿De? Una cantidad de pelos Mira Estamos viendo Pitos Ah, no se puede El tipo El tipo A De A Depilado Ah, y esto Esto Lo de los hielos Que chuparon los hielos Hermana Que, que Todo Mucho No puedes entrar Mucho Yo creo Que esta semana Si la otra Tiene inmunidad Se va a ir Juan Sí O María Julia No, pero no sé si están placas ya Porque ayer dijeron las placas Me parece anoche No, me acuerdo O ante anoche Bueno María Julia ¿Dónde se pueden ver las placas? En Google Igual Agustín tuvo 39 Es un montón también Pasa que Agustín ¿Quién lo vota, boluda? Si es el pobrecito La gente La gente La gente es mala Ponés el libro En Google Ponés y te sale Placa Gran hermano Gran cuñado No, cuñado no Acá La tora No, ¿qué dice? Acá Hace un día Ah, creo que la ponían en placa Por esa sanción Pasa que también un ticlo de una chica Que decía que tengamos cuidado Porque también lo que estamos haciendo Es sacar a la gente Que es más interesante para el juego Ah, bueno, sí Que eso es verdad Pero bueno, por lo menos Ah, re Tengan cuidado No importa Como si fuera tan importante No, sí, no está todavía No, no está Bueno Y se nos dejaron en los comentarios La placa Pero qué ¿Cuánto? Cuánto No importa Cuarenta y una de segundos Hola Hola Y creo que no hay más nada para contar No, no, no está Terminamos Bueno, voy a llorar Bueno, me alegra verte Eso tipo Tiene que terminar Como estamos hablando de gran hermano Y tiene que terminar Digo Y así como yo Bueno, me alegra verte Y así como de la nada De repente Así tiene que ser la edición Escuchaste por ricar Yo sé por ricar No, encima no ¿Viste que te puse el pip? Sí Cuando te quebrabas De gran hermano Hasta hoy miércoles Creo que lo que está Llamando la atención Es eso ¿Hay visto a la señora que se cae? ¿Qué señora que se cae? Una que sientan ahí Con un coso de gran hermano Que armaron Y se le cae la silla Y se cae No la vi Una del público Una gente Sí Y Mora se cae de risa Porque Mora está con Es con Verlozano Verlozano Mora Y la señora se cae Y Mora dice Ay la señora está bien Y Mora se Yo me reiría también Sí Es que todos Todos empatizan en ese sentido Perdón Estoy buscando la La calle Para pedir el auto Porque voy a ir en auto Bueno, nos vamos Nos vemos En un próximo video Sí Creo que los videos Van a ser ahora A partir de jueves o el viernes Bueno, dale Aviso Así llegamos antes de la nominación Viernes no sé Porque abajo no lo ve nadie No, una vez subimos un viernes Y lo fue reviviendo, ¿verdad? Sí No me acuerdo yo de eso Pero bueno, nada Hace mucho fue Sí No, no, no Vamos a ver Porque subirlo el domingo Es tipo muy tarde Sí Besos Besos Nos vemos Vayan a seguirnos A nuestro Instagram Recuerden con Me doyé la muñeca Recuerden comentar Suscribirse Darle like Verme en Twitch Que estoy muy a full Besos Besos Chao